Hola Hola y muy buenas a todos Aquí Batman estuvo aquí Batman estuvo aquí Aquí Batman estuvo aquí Y bienvenidos a este nuevo video para mi canal Esta vez sobre la bruja de Blair No se que nos espera La verdad Voy a ajustar Ya esta en español Todo esta, subtitulos en on Por si acaso Ya esta todo Osea audios Bien, visualización Vale No se que me espera en la bruja de Blair Es de terror Solamente Así que no se No se que me espera la verdad La verdad No se que me espera Joder No se que me espera la bruja de la bruja de la bruja de bonding Nos vemos aburrir Earth's Weight, 1824. 2. 2. 3. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 12. 15. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 15. ¿Por qué no hubiera? ¿Por qué no hubiera? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿No? ¿No? ¿No hubiera? ¿No hubiera? ¿No hubiera? No, Jess, wait, wait, no... No, Jess, wait, wait, no... No, 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 no. I'm almost there. I'm almost there. I'll call you later, ok? I'll call you later, ok? Alright. Be careful, be careful. Yeah. ¡Suscríbete! Ok, todo está saliendo bien Ok, me asustó Primera vez y me asustó un perro Excelente Vale, tenemos lo que viene siendo Mira, zoom Tenemos lo que viene siendo B para bajar No podemos saltar Como siempre Como en todo No hay nada, vale Ok, lo entenderá Quién sabe qué Ah, bueno, ok Si dejas de mearte encima Cada vez que alguien menciona a la bruja Y decide aparecer Mientras en el maletero Hay un walkie talkie Para ti Además te dejo una foto de un niño Del niño al que estamos buscando Llama al Sheriff Lannin Por el canal 2 Cuando estés listo para unirte a nosotros Ah, ok Vale En el maletero En el maletero Ok, en el maletero Puedo interactuar con unos otros coches Peter Chan Puedes verlo en tu mochila Ah, mira Que estés Eh, Jess, looking good Veo que todavía tienes la oportunidad de recuperar, aunque no. Como cositas ahí, detallitos. Ok, ya tengo un logro desbloqueado. Ok, ¿qué es esto? Tu primer cosita. Pues nada, pues es que toca investigar como todos los detalles, todas las cosas. Pero me deja tocado lo de figura esculpida número uno. Sobre esto, sobre cómo le tiro un chuche al perro. Vamos chicos. Parece muy lineal. Por ahora es muy lineal. O sea, de lo que se ve es muy lineal. O sea, toca ir por ese camino, pero quién sabe. Es el sonido feo. No, 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 no. Y comienza la aventura. Comienza la aventura. ¡Wow! Ok. Perfecto, la bruja de Blair. No, 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 no. No point in waiting any longer. No point in waiting any longer. Let's call Lanning. Let's call Lanning. The note said to use channel. The note said to use channel 2. Ellis to base. Ellis to base. Do you copy? What are you doing out here? What are you doing out here? Joining the search party. Joining the search party. Ellis. Ellis. I don't think you got some obligation to be here. You don't. I mean, I know it's his brother at all. It's his brother at all. Sir. Sir. You're here to help. You're here to help. It's all there is to it. Bullets with me. Bullets with me. If he catches the scent, he'll be straight to the camera. You've got a point there. You've got a point there. You think you're up for it? You're up for it. You're a healthiest. There aren't going to be a problem. There aren't going to be a problem. Sir. Sir. I'm not going to screw this up. I'm not going to screw this up. Not this time. Okay. Well. All right then. Just stay in the rear. Make sure we have a system. Make sure we have a system. Roger that. Roger that. Over now. Well. Time to get to work. Time to get to work. La ambientación es tan maravillosa como un bosque todo. Vale, 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 vale. Vamos a correr lo más rápido posible. Bueno, no mentiras. Correr no, sino investigar. Investigar todas las cosillas, todo lo que se encuentre. Hay cosillas que sirven, otras que no. Como el tipo no sabe saltar, pues. Pero es más que todo lineal, o sea, realmente no necesitas ni un mapa, o sea. Vas exactamente lineal. Come here, boy. Este es Bullet, tu perro y tu mano derecha. Escucha sus ladrillos y observarás su lengua corporal. Será el primer a avisarte de los problemas. Pero necesitas que lo ayudes a lidiar con ello. Recuerda, la manera en la que lo traes puede afectar a su comportamiento en fases posteriores del juego. No te alejes mucho de él. La soledad prolonga puede afectar a tu estado de salud mental. Ok, perfecto. Si pierdes de vista, bullet, presiona LB. LB, ok, perfecto. Para llamar de vuelta. Cuando esté cerca, mírale y llama su atención. Ahí dice, busca, regaña, acaricia. Quiero, quédate cerca. Quieto, quédate cerca. Ok, 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 ok. Acariciado. Ah, no. Me entiendas. Si, que pines a ti, buddy. Si, que pines a ti, buddy. Si, que pines a ti, buddy. Vamos a ver, amiguito. ¿Qué encontraste? Ah, ok, perfecto. Aquí puedo encontrar otra cosita. No, 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 no. Bueno, ahora el área se puso más grande. Espero que todo vaya bien. Llámame cuando tengas tiempo. Como la novia, ¿vale? Ok, ok. ¡Eh! Ahí, ¿cómo? Ahora máster, muchachos. ¡Wii! Ja, ja, ja. Eh. Ok. Hey, Jess. Hey, Jess. ¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te llamaste? Hey, estoy feliz que te llamaste. ¿Cómo está el servicio? Sí, no hay mucha suerte hasta ahora. No hay mucha suerte. Pero, hey, ¿no? At least, Bullets happy we're out of the house. At least, Bullets happy we're out of the house. And... Jess. I, uh... ¿Me... Yeah? Yeah. I'm sorry about earlier. I'm sorry about earlier. You know how important this is to me. You know how important this is to me. I know. Just... Shut me out, Ellis. Believe it or not, I'm on your side. Always have it. Yeah. Thanks, Jess. Thanks, Jess. You can call me if things get rough, ¿ok? I'll be here. We'll do. We'll do. Well, let's see what it looks like. Yes. Look, it looks like. No, I don't know. It looks like. No, I don't know. No, I don't know. No, I don't know. No, I don't know. Well. Puedo acariciarlo? Puedo acariciarlo? Ven. Perro... Ven aquí. Ven aquí, perrito. ¿Quién es lindo? ¿Quién es lindo perrito? ¿Quién es lindo perrito? ¿Quién es lindo perrito? No, 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 ¿quién? Regaño No, no, no Quieto Perfecto Ah, no, si entonces En busca de misterios y cosas Opa, 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 opa Dios Hay algo Hay algo, hay algo, ven Busca Busca, busca, busca ¿Pero quería agua? No ¿Cómo así que solo quería agua? O sea, uno va a la espera de qué es lo que va a pasar Y no, necesita agua Pues obviamente necesita agua Ven, ven, ven Creo que se puede callar Marichis A ver ¿Pero que te puedes callar? Por Dios, gracias Vale, 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 creo que es por acá Yo no sé, la verdad Ya un bus que me parece Ediondo perro ¿Qué es lo que quiere? Venga acá Venga, acompáñeme No te alejes, chico No te alejes ¿Ves qué? Empieza a buscar Empieza a buscar algo Ok, ok Va por allá, va por allá Espero que no sea lo del agua Porque realmente Oh, 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 hay algo Bueno, bueno A ver, pero A ver, son huesos O sea, ¿qué más quieres que te diga? Problemas de orientación Yo estoy en la mala Los problemas de orientación Yo sí soy muy malo para esto Para estos juegos de miedo En problemas de orientación Ya me he perdido O sea, ya me he perdido O sea Yo estoy haciendo círculos Yo no sé si estoy Es Yendo para 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 Yo no sé si voy por el camino correcto No sé Si pareciera que me estoy devolviendo ¿No? ¿O no? No hay nada No hay nada, muchachos Yo no sé ¿Qué estoy haciendo? Yo de la Uy, huepucha Asusto tan berraco Perro Perro desquiciado No ha empezado Ni siquiera La bruja Joder Y ya Y ya Ya me asusto Con el perro Excelente 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 Joder No veo nada La verdad Problemas de orientación Cero No he visto ni siquiera Como por lo menos Yo creo Yo creo que La magia Surto de efecto Ya estoy perdido O sea O sea Yo pensaba que este camino Llegaba a lo de Lo del carro Cosa que no es así Así que pues Nada O sea Me perdí O sea La verdad Es que me perdí No puedo creerlo No puedo creerlo O sea No lo puedo creer Bullet Bullet Y el perro Como que anda Como que sí Como que no No sé Perro ya me da miedo Bullet Amiguito Bullet Al amiguito ¿Cuánto encontramos algo? No sé Pues está buscando O sea Vamos bien Vamos bien El camino ¿O no? What Yo no sé Si la bruja De Blair Está Está cambiando El bosque Porque realmente Ni siquiera Wow Wow ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado chico? ¿Qué has encontrado chico? Chico 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 ¿Pero para qué te sirve un bar? No No me diga ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Perro 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 No sé Lo dejamos acá La verdad Ya me cansé Me aburré Lo dejamos aquí Si les gusta Pues bien Si no les gusta Pues también O sea Yo no sé Pero pues bueno Suscríbanse a mi canal Comenten y me cuentan ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.